Ya estamos de vuelta en Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros y como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos hoy la visita de un par de promotores del deporte, encargados de un equipo de mucha tradición dentro del fútbol municipal en Morelia y estamos hablando del equipo de la Colonia Guadalupe, fundado en 1967 y que sigue trabajando en muchas categorías de la Liga Municipal de Fútbol. Y el tema a tratar a continuación es la participación del equipo de la categoría infantil de Colonia Guadalupe, en un torneo internacional que se celebrará en Ixtapa, Cihuatanejo, el próximo mes de diciembre. Y para ello, pues se necesita el apoyo de la sociedad, de la iniciativa privada, para patrocinar a este equipo ya que en su mayoría está integrado por jovencitos, por niños de escasos recursos. Así que vamos a platicar al respecto y ojalá que ustedes que nos están viendo, que nos acompañan, puedan apoyar esta excelente causa porque a final de cuentas ya sabemos que otro Michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas. Saludo a mis invitados el día de hoy, a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mario Michel Espinosa, director técnico del Club Guadalupe. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marco, muy buenas tardes. Pues bien, gracias, bendito Dios. Gracias por la invitación. Pues sí, así como tú lo comentas, estamos aquí para pedir apoyo para nuestros niños que queremos contar e ir a participar a esta copa y traer buenos resultados y que el deporte en Michoacán siga creciendo y tengamos las posibilidades de que mucho niño salga de este club y de varios clubes a formar algún equipo profesional que todos los niños tienen el sueño de llegar a ser profesional. Muchas gracias Mario. Y tenemos de este costado a Juan Daniel Bárcenas. ¿Cómo estás Juan Daniel? Él es coordinador de las categorías infantiles en el Club Colonia Guadalupe. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Más que nada agradecerle la invitación aquí a Echos de Quinceo, que es un programa muy visto en las redes sociales. Y de nuevo, pues agradecerles esta noble causa que nos están apoyando para la búsqueda de nuestros patrocinadores para poder acudir en diciembre al torneo internacional de Ixtapas y Guatanejo. No hombre, pues nada que agradecer, son bienvenidos, este es su espacio. Y vámonos por partes. Es un torneo con bastante tradición, ¿no? Donde ya han participado antes. Me comentan que vienen equipos del extranjero y es en el mes de diciembre. Hay el tiempo apenas necesario para recabar estos fondos. Platíquenme un poco más del equipo de la Colonia Guadalupe que va a ir a este torneo. Es la categoría infantil, ¿no es cierto? Sí, este, tenemos previsto, nosotros tenemos más de 150 niños en el club. Más de 150. Ajá, y tenemos previsto llevar a las categorías más competitivas, que es la categoría 2013, la categoría 2011 y la categoría 2005. La idea es llevar a tres equipos. Ajá, por lo pronto ahorita es la idea. Si nos da los patrocinios, si nos da el tiempo, vamos a tratar de llevar a todos los niños. Queremos matar dos pájaros de un tiro, ya que la primera es que asistan a este torneo. Es una vivencia muy buena y es la primera que asistan. Y la segunda es, hay algunos niños que desafortunadamente no tienen el recurso para conocer la playa o para ir al mar y pues queremos cumplirles ese sueño extra. Ajá, efectivamente. O sea, la mayoría de los niños que integran este equipo son de escasos recursos, me comentaban. Es por eso que es preciso el apoyo, ¿no? Por parte de la sociedad y de los patrocinadores. ¿Qué le ofrecen ustedes a los patrocinadores a cambio? Porque veía por ahí su publicación y decía, contáctanos para saber cuáles son los beneficios de patrocinarnos. Bueno, pues el primer beneficio es estampar su publicidad en nuestra playera, estamparla. Y de igual manera en los 150 uniformes que tenemos vamos a estampar lo que es la publicidad. Tenemos redes sociales, lo que es el Facebook e Instagram y estar publicando periódicamente cualquier, por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores, Don Muni, a veces estamos publicando sus videos en nuestra playera. Un saludo para el alcohol. Un saludo. Y bueno, esto es uno de los beneficios, pero la satisfacción social de haber apoyado a un grupo de chicos que además han dado buenos resultados y que pues les va a cambiar su experiencia de vida, ese debe de ser el principal beneficio para todos aquellos patrocinadores que se integren. Bien, ¿cuánto tiempo tienen más o menos para tratar de reunir este presupuesto, para tratar de reunir a todos los patrocinadores y que estos tres equipos por lo menos ya se puedan inscribir? Porque el torneo es en diciembre, pero a lo mejor ya ustedes tienen que inscribirlo desde octubre, noviembre, no sé más o menos cuánto tiempo hay para recabar esta noble causa. Entonces, nosotros tenemos todavía lo que es el mes de junio y la mitad del mes de julio para las inscripciones solamente. Ya lo de menos pues es el hospedaje allá, lo que platicamos aquí con el profe Michel, nos quedamos hasta acampar, eso es lo de menos, pero de que nos vamos, nos vamos a ir de alguna u otra manera. Hombre, pues ojalá que sí, yo estoy convencido que sí, porque hemos tenido casos donde el deportista tiene alguna necesidad y la afición responde, la sociedad responde y por supuesto que la iniciativa privada también. Mario, preguntarte cuál es la motivación, la satisfacción sobre todo de trabajar al frente de estos niños en el Club Colonia Guadalupe, ¿qué es lo que hace especial al Club Colonia Guadalupe? Mira Marco, pues a mí la satisfacción más que me deja anteriormente, como te lo había comentado antes de entrar al aire, yo trabajaba en una escuelita del IMSS donde los niños entraron sin saber jugar al fútbol, la cual ahorita hay niños que han aprendido y esa es la satisfacción más grande que recibir algo monetario, que aprendan, que aprendan lo básico, lo más primordial y que ellos solitos vayan descubriendo lo importante y lo bonito que es el fútbol, más que ganar económicamente algo, la satisfacción que tienen para poder crecer en el ámbito futbolístico que les dejan muchos amigos. Tenemos la situación ahorita de un niño de aquí del Club Colonia Guadalupe, de la categoría 2013 que es la que yo dirijo, acaba de regresar de Guadalajara con un subcampeonato en la Copa Global de Fútbol 7, entonces eso es lo más bonito, ver el crecimiento de ellos que van a otras, el selectivo se llama Tarasquitos, entonces, estuvieron en Guadalajara, estuvieron en Guadalajara, esos niños, entonces la satisfacción que uno ve en ellos que crecen a nivel nacional, a nivel internacional y que los ven visores de otros clubes grandes como Chivas, Atlas, Pumas y que los invitan a algún campamento por el nivel que tienen futbolísticamente, yo creo que esa es la satisfacción que uno tiene como profesor. Yo los quiero felicitar a ambos y reconocer su tarea, porque estamos hablando de un equipo que tiene su base en una colonia cuyas condiciones socioeconómicas quizá no son las óptimas, y esto significa que de repente si un niño no es bien atendido, si a un niño no se le empieza a acercar al camino de la formación de valores que te da el deporte, de repente puede desviarse hasta otras situaciones, y creo que en ese sentido es muy loable y plausible la labor que ustedes hacen, porque seamos honestos, ¿cuántos niños que inician el camino del fútbol llegan a ser jugadores profesionales? No aquí, sino en el país, es muy poco el porcentaje, pero lo que sí importa es qué formación van inculcándoseles, qué valores se les van inculcando a estos niños, y esas experiencias de ir a participar a un torneo nacional e internacional, los quedan marcados de por vida, porque aprenden a trabajar en equipo, porque se esfuerzan, porque se dedican, porque están enfocados a un objetivo que en un futuro les puede servir muchísimo en su formación como niños y jóvenes, que es el deporte, más allá de los resultados que además se están dando en este club y que se han venido dando en los últimos años, creo que esa es una gran labor y merece el reconocimiento, y el hecho de venir aquí y solicitar el apoyo de patrocinios para que estos niños puedan tener esta posibilidad, pues es además extraordinario, porque pues ustedes están jugándosela por estos niños, ¿no? Si estos niños se la juegan por ustedes y por estos colores en la cancha, ustedes están sacando el pecho para sacar adelante a estos niños y que tengan este tipo de experiencias, que se quedan marcadas, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de, cuando era niño, integrar algún equipo y participar en torneos, se quedan marcadas las experiencias. ¿Qué, cómo ves en estos momentos el entusiasmo de los niños, de los padres de familia por acudir a este torneo? Oh, tenemos grandes expectativas porque hasta los mismos papás están en busca de patrocinios, dicen, ¿sabes qué? Se están uniendo por la causa. Tengo una tiendita y dicen, yo, mi tío tiene una carnicería, puedo ponerle 500 pesos, dicen, yo pongo 200, pero hay iniciativa por parte de los papás porque pues sabemos que podemos sacar un gran resultado y pues lo que más les llama la atención por allá es que el campeón se va directamente a Colombia a competir y creemos que podemos ser campeones. Tiene ese plus el torneo. Tiene ese plus y esperemos que regresando de allá nos hagan la invitación de nuevo aquí, pero ahora para buscar patrocinadores, pero para irnos a Colombia. Actualmente, bueno, no sé si en estos momentos haya torneo como tal, pero ¿en qué competencias participa regularmente el Club Colonia Guadalupe? Participamos en la Liga de Antorcha Campesina, la Liga Municipal, y actualmente estamos en, se llama Liga Escolar, que se celebra en las instalaciones de la Unidad Deportiva Coptemoc, de Policía y Tránsito. ¿Esa sí se está jugando ahorita? Eso estamos jugando ahorita. Porque ahorita no hay municipal, ¿verdad? No, ahorita no hay. Sí, ahorita estamos ahí en lo que es la Unidad Deportiva Coptemoc y estamos jugando la Liga Escolar. ¿Dónde entrena normalmente? En Policía y Tránsito. Policía y Tránsito. ¿Cuáles son sus horarios? Estamos entrenando los lunes de 4.45 a 6, 6 y media más o menos. ¿Y cómo llegan los niños a integrarse a este equipo? ¿Ustedes hacen pasar la voz ahí dentro de la Colonia Guadalupe o ya es tanta la tradición que solitos los padres de familia van acercando a los niños? Sí, solitos llegan los niños ya prácticamente ya no es cada que estamos entrenando nos llega uno o dos niños nuevos y pues por lo mismo que les gusta el equipo que es muy tradicional. ¿Y a qué se deben los colores verde y amarela? Me encanta. ¿Siempre han sido estos los colores tradicionales? Sí, siempre han sido. Pues aquí como comentaste, desde 1967 está el club. Nosotros todavía estamos más jóvenes con Michel. Se deben a prácticamente la Colonia, son los colores directamente de la Colonia. Ajá, como tal, incluso el 12 de diciembre que es la fiesta de la Colonia. Nosotros como club infantil organizamos una peregrinación muy grande que recorremos toda la Colonia y pues es el verde y amarillo lo que se ve ahí. Pues estamos llegando al final del programa, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero nos despedimos con la invitación para los patrocinadores, para la iniciativa privada, la sociedad en general para que se acerquen. ¿Cuál es el teléfono, las vías de contacto para que si alguien que nos está viendo quiere apoyar esta causa, ¿cómo los puede localizar? En nuestra página de Facebook es Colonia Guadalupe Infantil. Así está, Colonia Guadalupe Infantil. Y de igual manera un número de su servidor es 44 32 64 80 02, ahí estamos a sus órdenes. ¿Me lo puede repetir el número de teléfono? 44 32 64 80 02. Ahí está entonces el número de contacto y a través del inbox también en el Facebook de Colonia Guadalupe Infantil. Mil gracias por habernos acompañado y compartirnos este reto, porque es un reto, ¿eh? Es un reto que nos corresponde a nosotros también apoyar. ¿Cómo podemos apoyar? Compartiendo esta transmisión, compartiendo este video para que le llegue a más ojos y por ahí algún alma caritativa dentro de la iniciativa privada, que sabemos que hay muchos que además apoyan el deporte, pues puedan unirse a esta noble causa. Muchas gracias, profesor Michel. Marco, muchas gracias a ti por habernos invitado a tu programa y esperemos que siga creciendo mucho tu programa. Es un programa que yo lo sigo y me gustan mucho todas las entrevistas que hacen, todo lo que lo relacionan y pues estamos dentro de nuestra ciudad y a seguir apoyando al fútbol, a los niños con el deporte para que no caigan en las adicciones, que es lo más importante. Ahí está y pues, profe Daniel, háganos la invitación para ir a cubrir algún partido de la Colonia Guadalupe próximamente para conocer a los niños también y que sean los niños quienes pidan el apoyo también para los patrocinadores. Muchas gracias por haber estado por acá. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron e hicieron posible la magia de Ecos del Quinceo. Nos despedimos enseñando las camisetas de Colonia Guadalupe. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Ecos del Quinceo